Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Noticias de Hoy, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo. Si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Información de último minuto. Estados Unidos sugiere a Turquía trasladar a Ucrania sus sistemas de defensa S-400 de origen ruso. Washington ha pedido repetidamente a su aliado de la OTAN que se deshaga de los sistemas antimisiles S-400 desde que se produjo su primera entrega en julio de 2019. Estados Unidos sugirió de manera no oficial al gobierno turco que enviara sus sistemas de defensa antimisiles S-400 de origen ruso a Ucrania para ayudar a repeler los ataques que se llevan a cabo en el marco de la Operación Militar Especial de Rusia. Según dieron a conocer tres fuentes informadas al respecto citadas por Reuters. Washington ha estado pidiendo a sus aliados que disponen de sistemas rusos, incluidos los S-300 y los S-400, que consideran la posibilidad de suministrar este equipamiento a Kiev que intenta contrarrestar las acciones de Moscú. Los sistemas S-400 que posee Ankara han sido desde hace mucho tiempo un importante punto de discordia entre Estados Unidos y Turquía. Washington ha pedido repetidamente a su aliado de la OTAN que se deshaga de las armas rusas desde que se produjo la primera entrega en julio de 2019. En este contexto, el país norteamericano impuso sanciones a la industria de defensa turca hasta excluir a Ankara del programa de aviones de combate F-3 en abril de 2021. Las autoridades estadounidenses han planteado trasladar los S-400 a Ucrania a lo largo del último mes, aunque no han hecho ninguna solicitud específica o formal. Creo que todo el mundo sabe que el S-400 ha sido un problema sin resolver durante mucho tiempo. Y, tal vez, este es el momento en el que podemos encontrar una nueva forma de abordarlo, señaló la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, durante su visita a Turquía a principios de marzo. En el marco de su estancia en el país euroasiático, la alta diplomática habló con los funcionarios turcos sobre el tipo de ayuda que Estados Unidos y sus aliados pueden proporcionar a Ucrania, así como sobre los futuros pasos para mejorar los lazos bilaterales. Aunque Ankara todavía no ha comentado la propuesta de Washington en relación con el suministro de los sistemas antimisiles al país eslavo, los analistas turcos manifestaron que la sugerencia de la nación norteamericana no beneficiaría a Turquía, sino al contrario, podría amenazar su seguridad nacional y empeorar sus relaciones con Rusia. Además, según los expertos, existen ciertas dificultades a la hora de trasladar los S-400 a Ucrania, ponerlos en marcha y asegurar su funcionamiento. Por otra parte, Rusia vuelve a utilizar misiles hipersónicos contra objetivos militares en Ucrania. El Ministerio de Defensa de Rusia reporta la eliminación con armas de precisión de un centro de preparación de operaciones especiales que acogía a mercenarios. El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado sobre una serie de ataques con misiles, incluidos hipersónicos, contra varios objetivos militares en Ucrania, donde Moscú viene realizando una operación militar especial desde el 24 de febrero pasado. El portavoz del ministerio, Igor Konashenko, reportó en rueda de prensa matutina que los militares rusos volvieron a utilizar misiles hipersónicos Kinshal, cuyo uso en el conflicto de Ucrania fue anunciado por primera vez el sábado. Asimismo, la Armada rusa lanzó misiles de crucero calibre desde el Mar Negro para destruir varios talleres de reparación de vehículos blindados del ejército ucraniano. Mientras, un gran depósito de combustibles y lubricantes en la región sureña de Nikolai fue destruido con misiles lanzados desde el mar Caspio. Desde el espacio aéreo de Crimea, se lanzó un ataque con misiles hipersónicos Kinshal contra el mismo depósito que abastecía los vehículos del ejército ucraniano en el sur del país. Se utilizaron también armas de precisión para destruir un centro de preparación de operaciones especiales en la región de Sitomir, en el noroeste del país, que sirvió de base para mercenarios que llegan a Ucrania para luchar contra las fuerzas rusas. Como resultado del ataque fueron eliminados más de 100 militares y mercenarios. Desde la noche del sábado, fueron atacados 62 objetivos militares en Ucrania, incluidos tres puestos de mando, un lanzacohetes múltiple, dos depósitos de armas y municiones, y 52 puntos de concentración de equipos militares. Fueron derribados un helicóptero ucraniano Mi-8, seis drones, un misil táctico Tochkau y fueron destruidos con fuego de artillería seis sistemas móviles de lucha electrónica Bukobel. Desde el inicio de la operación militar especial se han destruido un total de 207 drones, 1.467 tanques y otros vehículos blindados, 148 lanzacohetes múltiples, 573 piezas de artillería de campaña y morteros, y 1.262 vehículos militares especiales. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.